Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les traigo un nuevo módulo Magix dedicado para la memoria RAM. Van a tener memoria RAM mucha en su dispositivo porque este módulo la verdad que es increíble. Les comento, está en su versión 1.7, se llama Flush RAM y está desarrollado por Ravens S que ya trae algunos módulos de optimización al canal. En este caso, el módulo este es sólo para memoria RAM. Así que es compatible con otros módulos de optimización siempre y cuando no toquen esos módulos la memoria RAM. Por ejemplo, por decirle el coro o qué sé yo, el tweak, algunos módulos que subí al canal, es compatible pero si en esos módulos no tocamos memoria RAM porque este se encarga de ello. Y bueno, para la instalación es muy simple. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es tener la aplicación de Magix instalada, como pueden ver, y es recomendable que tengan la aplicación de Buzzi Box instalada. Si no la tienen, abajo en la descripción les dejaré para que flasheen como cualquier otro módulo. Y bueno, ahora vamos a la instalación del módulo. Es muy simple, solamente tienen que presionar donde dice instalar desde el almacenamiento. Acá van a tocar donde está el módulo, como ven, Flush RAM 1.7, War Driving. Tocan en él y listo. Es muy simple la interacción. Ahí se instaló, como pueden ver, acá me dice que ya está, digamos, para instalado, que es para todos los dispositivos. Y bueno, ahora solamente resta tocar a donde dice reiniciar. Vamos a reiniciar el dispositivo, ahí se va a reiniciar y el módulo va a encender normalmente, o sea, el teléfono, pero con una memoria RAM normal. Van a ser cuando el primer inicio del teléfono, es como si no hubiesen instalado nada. Para eso van a necesitar una aplicación que se llama Thermux para hacerlo funcionar al módulo, para activarlo en sí, porque primero instalamos el módulo, reiniciamos y queda en Steinbike. Ahora le vamos a dar poder al módulo para que ustedes vean cómo está funcionando. En este caso tengo el teléfono limpio, no tengo ni un juego, no puedo probarlo, pero ustedes van a notar una gran diferencia en lo que respecta a juegos en este dispositivo, digamos, que tengan instalado el módulo, porque la memoria RAM va a estar toda dedicada a ello. Bueno, ahí está. Como pueden ver, ya tenemos lo que es el dispositivo encendido. Ahora van a necesitar la aplicación Thermux, como les dije, pero primero vamos a al Magix, para que veamos que el módulo esté instalado. Ahí está instalado, vamos a tocar acá donde dice módulos, y acá está, como ven, Flush RAM 1.7. Y presten atención, gente, lo que dice acá en el módulo. Perdonen ahí, dice borrar memoria RAM y caché, bueno, todo eso. Tenemos un módulo, como ustedes pueden ver acá, el modo Save, que es un modo pasivo, por así decirlo, que hagan de cuenta que no está instalado nada. Tenemos el módulo Flush 2, que es agresivo. Eso es recomendable, digamos, para, qué sé yo, teléfonos que utilizan Facebook, aplicaciones grandes y juegan. Y tenemos el modo 3, que es el extremo, que esto sí, gente, es increíble como genera la memoria RAM. Bueno, ahí está, como pueden ver, tenemos el modo Save, que es el que está instalado ahora. Tenemos el modo agresivo, que es el 2, y el modo extremo, el 3. Para ponerle, gente, para activar estos módulos, vamos a activar el módulo extremo, porque bueno, nosotros creemos Power en este dispositivo. Dice que tendremos que escribir lo siguiente, su-c-flush3. Como pueden ver, ahora, para activarlo, vamos a necesitar a la aplicación de Termux, que yo le dije que se descarguen. Este le dejaré también en la descripción. Ustedes entran a la aplicación de Termux, y lo primero que tienen que hacer es presionar, escribir su, ahí está, vamos a escribir su, y le vamos a dar en Enter. Ya cuando tengan, digamos, ahí está, cuando ya tengan, digamos, la línea esa, a ustedes le pueden salir diferente, pero pongan su, denle en Enter. Ahora vamos a escribir lo siguiente, que era para el modo agresivo. Igual yo les voy a dejar en la descripción, así, no estén pausando el video ni nada, para agregar el modo extremo. Era su, espacio, guión, c, y no me acuerdo cómo era, vamos a ver acá, no, este es el registro de Magix, vamos a entrar en la Magix acá, no me acuerdo era Flush, ah, Flush 3. Ahí está, ponemos su, guión, c, Flush 3. Ahí está, eso es lo que tenemos que escribir nosotros si queremos el modo gamer en nuestro dispositivo con memoria RAM agresivo, su, guión, c, Flush 3. Y si ustedes quieren un modo más tranquilito, digamos, un agresivo, le van a poner Flush 2. Bueno, ahí está, una vez escrito eso, le vamos a dar en Enter, que es el botón este. Le vamos a dar en Enter y automáticamente, miren gente, ya me está parchando lo que es la memoria RAM. Miren cómo trabaja este dispositivo, me parchó lo que es el caché y la memoria RAM. Miren, arriba, por ejemplo, bueno, acá dice que trabajó, tengo, bueno, le agrega mucha memoria RAM, ahí está, ahí se reinició la aplicación, no me dejó ver, vamos a ver si la, bueno, no me dejó ver, porque bueno, se sale, porque está en un modo extremo, y al ver que no utilizo las aplicaciones, automáticamente me la está cerrando todas. Y quédese tranquilo, que las aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp, como que mensajería, como esas aplicaciones, que tendremos, digamos, acá vamos a poner exit, para salir, ahí está, las aplicaciones que requieran mensajería, o bueno, o estar al tanto de notificaciones, esa no la va a pausar, ni le va a mezclar memoria RAM. Ahí está, como pueden ver, tenemos el módulo instalado, tenemos 100% activo el módulo, ustedes van a notar una gran diferencia en cuanto a memoria RAM, en este caso vamos a ir acá, vamos a ir a donde dice mantenimiento del dispositivo, vamos a ir a memoria RAM, le vamos a dar en liberar, ahí está, miren gente, la verdad, que me da muchísima memoria RAM en mi dispositivo, si bien no tengo casi nada instalado, pero miren, tengo 1.6 GB, más de la mitad de este dispositivo que tiene 3 GB, solo, digamos, de memoria RAM. Así que bueno, lo que yo les recomiendo, instalen una ampliación de memoria RAM, que tengo el video en el canal, de cómo ampliar la memoria RAM, y instalenle en este módulo, y van a ver que va a volar el dispositivo, ya le traeré al canal cómo hacer eso, pero mientras tanto les voy recomendando para que ustedes vayan eligiendo, digamos, los modos, por ejemplo, en vez de 3 van a tener, por ejemplo, 6 GB de RAM, más el módulo este que yo le estoy mostrando ahora, Full RAM, le va a gestionar muchísimo mejor lo que es la memoria RAM. En este caso, el dispositivo vuela, miren, vuela, vuela, está funcionando muy pero muy bien, en este caso no tengo juegos grandes, pero la verdad es que gente, que está funcionando muy pero muy bien, funciona perfectamente este módulo, así que se les recomiendo un montón, y ustedes déjenmelo saber si les gustan este tipo de módulos Magix, de optimización, de personalización, hay de trucos, un montón de módulos, la verdad gente, más de un millón de módulos Magix, que están pendientes de traerlo al canal, estoy pendiente de traerlo al canal. Así que bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de compartir, suscribirse y llenar el botón de like. Nos vemos mañana, en un próximo video. ¡Chao!